Buenos días amigos, que alegre vernos por acá, Fitness One se ha preocupado por tenernos en contacto y ustedes puedan hacer algunas clases, así es que gracias Fitness One, vamos a empezar, y nos vamos a sentar, van a empezar bien relajados, así es que siéntese, cruce las piernas, como sienta cómodo, puede usar un block, vamos a usar una silla, por si no tiene mucho equilibrio, no tiene mucha flexibilidad, no se preocupe, tratemos de buscar la forma de hacer los movimientos, y si no puede, pues se queda en la postura, en la postura que se le haga más fácil, yo le voy a ir indicando, entonces puede sentarse sobre algo, puede ser un poquito, para que no le duela las caderas o las rodillas, inhalamos y estiramos, juntamos las manos y exhalamos, inhala y exhala, inhala y exhala, inhala y exhala, inhala y exhala, relaje la cabeza, los hombros, las caderas, inhala y exhala, inhala y exhala, inhala y exhala, vaya relajando todo el cuerpo ahorita, luego hacia un lado, sosténgase ahí, lentamente camina hacia el otro lado, y regrese lentamente al centro, lleve las manos adelante y póngase de manos y rodillas, puede ser que la clase, los que no han hecho yoga, les parezca como aburrido, lento, pero saben que, les da mucha paz, les da mucha paz y también es de mucha frente, prueben, redondea la espalda, saque el pecho, redondea la espalda, saque el pecho, inhale acá, exhala, los que tienen algunas lesiones, puede ser que les ayude a hacer tantos estiramientos, esto cae bien, es un buen complemento, para los ejercicios que hacen pesados, vamos a mover las caderas hacia un lado, y hacia el otro lado, los que tienen problemas de espalda baja, estos movimientos les puede caer muy bien, otra vez, nos quedamos acá, apoyamos las puntas de los pies, observemos que las manos estén justamente debajo de los hombros, redondeamos la espalda, y elevamos la cadera, estiren bien, vamos a flexionar una pierna, y vamos a cambiar, una y otra, si usted no tiene la flexibilidad, para poder estirar los brazos, y colocar los talones, puede doblar las piernas, lo más importante, es que la espalda esté estirada, eso es lo que más importa, así es que hágalo a su nivel, flexione las rodillas, mira en medio de las manos, y vuelve a estirar, voy a ver en medio de las manos, y vuelve a estirar, voy a ver en medio de las manos, doblando piernas, y miro a los pies, y voy a involucrar la respiración acá, tracemos de hacer más respiración, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, quédese allá atrás, ahora, flexione las rodillas, mire al frente, de dos pasos hacia adelante, deje los pies, justo cerca de las manos, deje las rodillas flexionadas, y levántese lentamente, tíre los brazos, lleve las manos a los lados, vuelve a estirar, lleve la mano atrás de la muñeca, y estírese ahí, cambio de lado, que tal amanecieron, espero que hayan amanecido bien, vamos abajo, flexione las rodillas, relaje ahí todo el cuerpo, relaje la cabeza, los hombros, mueva la cabeza, adelante y atrás, como que está diciendo sí, y ahora como que dice no, ese cuello tiene que estar relajado, no tiene que estar tenso para nada, coloque las manos arriba de las rodillas, saca el pecho, vuelve a estirarse, y vamos hacia atrás, aprieto glúteos, abre el pecho, vamos hacia abajo, dos pasos atrás, elevamos cadena, apoyamos rodillas, y lentamente vamos a bajar acá, lentamente, nos quedamos por aquí, estiramos las piernas, y nos estiramos hacia arriba, elevamos cadera otra vez, vamos a llevar la pierna izquierda suya, arriba y abajo, observe una cosa, que la cadera no se le abra ahorita, que no se abra, la cadera sigue viendo hacia abajo, si la pierna no tiene mucha flexibilidad, no importa que no se mueva mucho, deje la pierna arriba, y ahora sí, sientan como se abre la cadera, ábrala, sostenga, y doble la rodilla, abra ahí, y va a notar diferencia en los sonidos, porque a veces se me acerca más, el micrófono, y a veces se aleja, disculpen, y ahora vamos a llevar ese pie, en medio de las manos, y vamos a bajar la otra rodilla, estiramos acá, podemos ayudarnos con una silla, y estirar solo con un lado, si le duele la rodilla, puede poner un colchoncito debajo de la rodilla, estirarse, manos al piso, pierna atrás y arriba, baje la pierna, plancha, y bajamos lentamente desde ahí, o puede usar las rodillas como el anterior, y perro abajo, perro abajo, cambio de pierna, muévalo, arriba y abajo, siga inhalando y exhalando ahí, recuerde que la cadera ahorita no se abre, sostenga la pierna arriba, ahora sí, abra la cadera, doble la rodilla, lleve el pie en medio de las manos, baje la otra rodilla, estírese, manos al piso, pierna atrás, baje la pierna, plancha, vamos a bajar lentamente, cierra la pierna, puede ser que en algún momento, la acelere yo un poquito más, pero usted, hágalo a su ritmo, puede ser que se tarde más, en llevar la pierna adelante, no se preocupe, flexión de rodillas, mira aquí dentro, tiene espacio, cubriendo adelante, la desilla, lleve las manos a los lados, ale la rodilla izquierda, sosténgase ahí, abro, abre, abre, regresenla, y hagan del tobillo, estíre, Inclínese hacia adelante Aquí se puede ayudar con la silla Y ahí puede aprovechar a subir un poco más Y regrese despacio Estire la pierna hacia adelante Saque el talón, sostenga, respire Apriete el abdomen, glúteos, brazos, bríceps Y baje lentamente Cambio de lado Abre Respire ahí, concentres Sienta su momento presente Si la mente se va a otro lado, se desequilibra Por eso el yoga es excelente Tiene que estar aquí y ahora Regrese Agarra el tobillo y estire Inclínese hacia adelante Respire ahí, concentres Regrese Lleve la pierna adelante y estire Sostenga Saca el talón Apriete el estómago Baje la pierna Baje la pierna Lleve las manos abajo Acerque la frente a las rodillas Saca el pecho, mire al frente De dos pasos o un brinquito atrás Plancha Chaturanga Perro arriba Perro abajo Sosténgase el perro abajo Quédese ahí Vamos a acelerar un poquito Para que suden un poquito Pierna izquierda arriba Y en medio de las manos Arriba Manos al piso Chaturanga Perro arriba Perro abajo Cambio Arriba Manos al piso Chaturanga Perro arriba Perro abajo Perro abajo Postura de silla Manos al piso Chaturanga Perro arriba Perro abajo Pierna izquierda arriba Pie en medio de las manos Arriba Abajo Chaturanga Perro arriba Perro abajo Cambio de pierna Perro abajo Chaturanga Chaturanga Perro arriba Perro arriba Postura de silla Arriba Escuche su corazón ahora Baje los hombros Postura de montaña Cierre los ojos Y escuche Trate de respirar Lento Y profundo Trate de manipular Ritmos de su corazón Se puede Postura de silla Manos al piso Chaturanga Chaturanga Perro arriba Perro abajo Perro izquierda arriba Y en medio de las manos Guerrero uno Para el guerrero uno Voy a apoyar el talón Y atrás Me puedo ayudar con la silla Y sostener solo aquí Junte las manos Inclínese hacia adelante Puedo ayudar con la silla Aquí puede poner Lo que ayudarse Puede ayudarse con la silla O puede meter Que se llama La madera Y el talón Regreso de paz Guerrero uno Siéntate poderoso Ahí en esa postura Con un diapreno Manos al piso Chaturanga A los que les sale El brinquito Ya saben Agan su brinquito Yo no lo voy a hacer Pero hagan ustedes Manos al pecho Inclínese lentamente Busquen su comodidad En esta postura Ayúdese No tienen que sentir Más que estiramiento Si duele algo Pare por favor Pasamos Y abrimos Y respiramos ahí Profundo Como diciéndole al cuerpo Que no pasa nada Usted está bajo control Recuerde que la mente Es poderosa Regrese lentamente Estírese Sostenga la postura La pierna De atrás Bien estirada Apretado El glúteo Abdomen Bien apretado También Brazos Bien estirados Manos al piso Chaturanga Cerra arriba Cerra abajo Castura de silla Manos a los lados Postura de árbol Pierna izquierda Puede ayudarse Y puede dejar El pie acá abajo Lo puede llevar A la pantorrilla O lo puede llevar Más arriba Baje lentamente Suelte la pierna Y estírela Hacia adelante Lleve esa pierna Hacia atrás Podemos abrir Aquí los brazos Nos podemos ayudar Con la silla Estirar Si se siente cómodo Puede estirar Hacia adelante De 0,3 Baje la pierna Inhala Cambio de pierna Postura del árbol Los que conocen Las posturas retadoras Del árbol Haganla de una vez Y vamos hacia adelante Estiramos Y lentamente Hacia atrás Y abrenos 3 Ayúdenme Puede abrir los brazos Discar su equilibrio En el punto Como todo en la vida Busque su equilibrio Aquí Y aplíquelo A la vida Regrese Lleve la pierna Estírese hacia atrás Estírese hacia atrás Sale Chaturanga Perro arriba Perro abajo Pierna izquierda Y en medio De las manos Guerrero 1 Guerrero 2 Brazo izquierdo Arriba Puede llevar Esa mano Atrás Lleve la mano Perro abajo Estírese hacia atrás Estire el otro brazo Arriba Vuelve a levantarse Guerrero 1 Chaturanga Perro arriba Perro abajo Cambio de pierna Guerrero 1 2 Alarga el cuello Y mire sobre ese hombro Apriete el estómago Tire la mano Lleve la hacia arriba El otro brazo Toca la pierna O puede llevar La mano atrás Y estirarse Un poquito más Mantenga Las dos piernas Bien apretadas Guerrero 1 Chaturanga Chaturanga Perro arriba Perro abajo Y estirarse hacia atrás Y estirarse hacia atrás Manos al piso Chaturanga Chaturanga Perro arriba Perro abajo Perro abajo Pierna izquierda arriba Guerrero 1 2 1 2 2 Trazo arriba Mano por dentro Plancha lateral Puede ayudarse con la otra mano Apoyar la rodilla Llevarla atrás Dejar esa rodilla Y estirarse aquí Nada más Y los que están más avanzados Ya saben Ir a la plancha lateral Y regresa la pierna Y regresa la pierna Guerrero 2 1 Chaturanga Perro arriba Perro abajo Cambio de pierna Guerrero 1 2 Brazo arriba Mano por dentro Plancha lateral Respire ahí Regrese la pierna Guerrero 2 1 Chaturanga Perro arriba Perro arriba Postura de niño Deje las rodillas apoyadas Y estires Agarre aire ahí Perro abajo Postura de niño Postura de niño Respire hacia atrás Chaturanga Perro arriba Perro abajo Pierna izquierda arriba Guerrero 1 2 Brazo arriba Medialuna En la medialuna Le voy a ayudar Con algo Cocinado Subo la pierna Y subo la pierna Y subo la pierna Y subo la pierna Cambio de pierna Cambio de pierna Guerrero 1 2 Brazo arriba Medialuna 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 Guerrero 2 1 Chaturanga Perro arriba Y subo la pierna 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 Sal Final Exhala Exhala 3 más Finales Exhala 2 1 Cruce las piernas Acá Chaturanga Perro arriba Perro abajo Susténkase Subo la pierna Subo la pierna Izquierna Doble la rodilla Y ahora la cadera Y si puede, gire Regrese Cambio de pierna Regrese Regrese Lleves Lleve la pierna Izquierda Arriba Y las rodillas Sobre el tríceps Puede usar la rodilla Aquí Y extenderlo Vamos atrás Lo vamos a repetir Dos veces más Los que saben flotar Van a flotar De una vez Subo Subo Estiro Regreso Uno más Cambio de lado Sobre el tríceps Sobre el tríceps Y arriba Extiendo De una vez Flexión de rodillas Lo toquen Flexión de rodillas Flexión de rodillas Dejar la pierna en el piso para que sea más suave, entrelazamos dedos, sostenemos y cambiamos. Cambia. Otra vez. Siga cambiando. Sostenga y cambia. Muevas. Mantenga el abdomen apretado. Ya vamos a hacer una clase solo de abs. Sostenga. Lleve las manos detrás del cuello. Ponga los pies en punta. Bien apretados. Todo está bien apretado. Y cambia. Cambia. Quédese ahí y empuje. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. los piernas arriba, baje las manos, relaje la cabeza y si puede y si no le duele el cuello, lleve las piernas hacia atrás, solo si no duele el cuello. Puede ayudarse aquí. Puede hacer todas las versiones que quiera, puede abrir tiernas, dejarlas estiradas o doblarlas. Aproveche ahorita hacer las posturas. Baje con la fuerza del abdomen. Atención. Eleve la cadera aquí. Puede colocar las manos ahí debajo para empujarse un poco más. Sienta como la espalda se estira. Apriete las piernas y los glúteos. Puede subir una pierna. O hacer un arco y subir una pierna. Cambio. Cambio. Baje. Jale las rodillas al pecho. Tire las piernas. Tire los brazos hacia atrás. Vamos a levantar un momentito para hacerlo y para no lastimar nuestra espalda. Nos tiramos primero de lado. No se vaya a levantar de frente. Y lo hacemos con jamón. Baje. Abriendo el cuerpo. Escribe. Tire. Te acomode bien. Tire este bien ahí. Tire los brazos. Yo no sé si ustedes sudaron, pero yo sudé, no sé si es la luz o qué, pero sentí que sudé. Vamos a hacerla. Mira al frente, si puede, alcance un pie, si no lo alcanza, doble la pierna y agárrese de aquí, y aquí, dale, y aquí la va a estirar, si puede, y solo llega aquí, ya está perfecto. Haga su mejor esfuerzo, eso es todo, si usted practica un poco más seguido de esto, va a tener mucho más flexibilidad, esta se adquiere con la práctica. Recuerde que el yoga no es para gente que es flexible nada más, esto es para todo el mundo. Y si no somos flexibles, más lo necesitamos. Empuje hacia atrás la rodilla, vamos a tratar de abrir el pecho, elegancia ante todo lo que lo más importante de esta clase es la parte final, que es la relajación. Mucha gente cree que esa parte se la puede saltar, no debería, lo que es lo mejor de la clase. Es la parte donde el cuerpo se acomoda, la mente. Cambiamos de pierna. Cambiamos. Cambiamos de pierna. Empuje. Empuje. Empuje la pierna hacia atrás. Empuje. 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 Regresamos. Manos atrás. Elevamos cadera. Inhalamos. Enhalamos y estiramos hacia adelante. Podemos doblar las piernas aquí y subir aquí, solo así y estirando. Vamos a hacerlo como el anterior. Bien. Vamos a ajustar y vamos a hacer la postura del pez. Solo voy a bajar una toalla porque ella sube mucho. Para la postura del pez lo que vamos a hacer es abrir el pecho. Como que quiero ver hacia atrás. Inhalamos acá y exhalamos. Sentimos como se nos oxigenan los pulmones. Tenemos abierto el pecho. Para que entre más oxígeno, ahora necesitamos más que nada. Tener los pulmones fuertes. Inhala y sostenga el aire. Exhala. Inhala. 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 Si tiene molestia en la espalda baja, puede empujarse aquí un poquito con la otra mano y tratar de jalar un poco más la otra rodilla. A algunas personas puede ser que les truene y eso les va a dar un gran alivio. Si regresen, cambiamos de lado. Coloque la mano, lleve la vista al otro lado. Recuerde que si molesta la espalda baja, jale la pierna más abajo. Coloque la otra mano acá. Es como en la cadera y presione hacia allá. Y la vista al otro lado. Regrese lentamente. Abran los brazos y giremos la cadera lado y lado, masajeando esa espalda baja. Es la parte donde más se acumulan tensiones en los hombros del cuello. Y lentamente nos vamos a ir estirando. Vamos a dejar las manos a los lados de la cadera. Y empezamos a sentir como se nos relajan los pies. las rodillas. Las rodillas. Las caderas. Dele una orden. que suelte al cuerpo. De que se relaje completamente. Que suelte toda la tensión que tiene. Que suelte los pensamientos negativos. Se llene de pensamientos positivos. Que mole a todo el lado positivo. Siente una cosa o trae una cosa buena. Una cosa mala trae una cosa buena. Estágase de lo malo. Rápido. Relaje los hombros, el cuello, la mandíbula. Relaje las mejillas y la frente. Ahora quiero que suelte todo lo que está pensando. Cuando sea bueno o sea malo. Solo concentrese en algo. En visualizar sus bajones. Batiéndose. Cuando inhalen. Exhalen. Se un poco vacían el aire. Otra vez. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Tengua. Sienta como se está modificando todos sus cuerpos. Para rellenarse de esta forma. Normalmente respiramos un cuerpo muy estresado. Y eso nos ayuda a que usted se sienta estresado. Respira en rica. Exhalen. Simple el estómago, luego el pecho, hago el sal desde el estómago, el pecho, y desde un minuto de silencio, escuchándose nada más, respiración. Gracias por ver el video. Inhalamos lentamente, profundo, exhalamos, movemos los dedos de los pies y los dedos de las manos, lentamente flexionamos las rodillas, estiramos los brazos hacia atrás, tomamos más aire, pegamos bien la espalda baja y giramos todo el cuerpo para un lado, y lentamente nos vamos sentando. Espero que nos volvamos a ver pronto. Les mando un abrazo a todos, inhalamos, exhalamos, namasté. ¡Gracias! 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 Gracias.